Mike García, Mike García, Locutor Comercial, Locutor Comercial Fiesta en Honora San Miguel Arcángel, Chilapa de Días dos mil veintitrés Novenario del veinte al veintiocho de septiembre Veintinueve de septiembre, cinco de la mañana, mañanitas en honor a San Miguel Arcángel Con el mariachi San Gabriel Donado por el señor Miguel Ángel Pérez Torres y familia Doce del mediodía, misa con celebrada en honor a San Miguel Arcángel Pagada por el señor Irving Morales y familia Una de la tarde, recibimiento de las bandas en la entrada de la población Y para alegrar la fiesta, llega Banda Chimoli Y banda fiestera Cinco de la tarde, tradicional vacío de calenda para llegar al templo a escuchar la misa y bendición de flores y obsequios Seis de la tarde, tradicional vacío de las mascaritas por las principales calles de la población Nueve de la noche Grandioso baile con los bravíos del norte Los bravíos del norte Alternando con el grupo Los Guimas Sábado treinta de septiembre, cinco de la mañana, mañanitas a San Miguel Arcángel Acompañadas por las bandas Lachimali Y banda fiestera Doce del mediodía, misa con celebrada en honor a San Miguel Arcángel Pagada por el señor Samuel Hernández Y familia Dos de la tarde, tradicional paseo del tepache organizado por el negro Ortiz y familia Cuatro de la tarde Grandioso caribeo En la plaza de toros, la noreteñita Y para calentar la plaza llega Rancho, la magdalena Dos toros de regalo Y en las montas, la palomilla de plumitas de guajuapa Montándole a los toros de rancho, los morros de Cuautla, Morelos Nueve de la noche Grandioso baile amenizado por el grupazo Simba Internacional del Auro PES El grupo Ambición Norteña del Estado de México San Miguel Arcángel Domingo primero de octubre, once de la mañana Misa con celebrada en honor a San Miguel Arcángel Pagada por el señor Eduardo Olivo Rojas y familia Una de la tarde, procesión con la sagrada imagen de San Miguel Arcángel por las principales calles de la población Dos de la tarde, tradicional paseo del tepache por las principales calles de la población Invita al comité de festejos Cuatro de la tarde Sensacional jaripeo Y para calentar la plaza, dos toros de regalo de rancho, los laureles del zorrito del río del oro Además se presenta rancho, el coralillo de Tamazulapan Y en las montas, la palomilla de plumitas de guajuapa Nueve de la noche Para cerrar con broche de oro Grandioso baile Amenizado por el grupazo Declaración del Mórdez De antemano el comité de festejos de San Miguel Arcángel les da las gracias Sean todos bienvenidos Contacto directo Whatsapp 934-114-1177 Teléfono de oficina 934-690-8815 Síguenos en todas nuestras plataformas Facebook The Q Productions MX YouTube The Q Productions México TikTok Mikey García Oficial Correo electrónico de qproductions.miguel.outlook.es ¿En qué os ame? ¿En qué os ame? ¡Suscríbete al canal! Amén.